Muy buenas de Pixar Prato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Con, bueno, volvemos a mi segundo save una vez más y se me ha olvidado, como no Dios, es que tengo malas noticias, ¿vale? Noticias horribles, muy horrible, ahora veréis Voy a poner primero lo de los stats y de eso va la cosa Voy a empezar un run y vamos a jugar con Lilith, me parece, porque me apetece jugar con Lilith Pero os cuento, ¿vale? Esto es muy grave, aquí a la izquierda tenéis los stats, que ya muchas veces lo he dicho Es un meme para el canal, descargar, descomprimir y ejecutar los stats, que está en la descripción El enlace para descargar el programa, pero, pero en Afterbirth Plus van a entrar los stats ya incluidos ¿Por qué? Mi meme Y eso, y meme, que mal, que mal todo Y nada, vamos a jugar ya con Lilith, dejamos este momento de tristeza a un lado Dios, no, 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 I'm so fucked right now ¿Qué hago, sabes? Me han hecho todo el lío Hijo de puta, tío Me acuerdo cuando salió el Lilith y la caja tenía dos usos Te jugabas un grid mode y la liabas pardísima Y bueno, un problema que tiene Lilith muy gordo, ya sabéis que me quejo siempre Es, eh, que es muy difícil predecir por dónde vas, hacia dónde estás disparando Es como la dificultad del personaje, ¿no? Tienes la ventaja de que puedes duplicar los disparos, ¿no? Por así decirlo Pero es una putada el no poder Mierda, tío El que, la dificultad de, para predecir por dónde estás disparando Porque claro, tú te mueves y luego al segundillo, medio segundo, así Llega el Sucubus, o el Incubus, perdón en este caso, que es el bicho este A la posición donde tú estabas Es decir, si tú quieres disparar para un lado, tienes que esperar un rato para calcularlo bien Entonces los enemigos se mueven, es raro, muy raro Y con los enemigos que te persiguen, la verdad es que se hace bastante feo Pero bueno Uh, 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 uh Hal, hostia, es que me la juego Me la jubué Yo creo que me la he jugado bien, ¿no? ¿Puede ser o no puede ser? Bueno, me hace falta otra bomba, pero a lo mejor tengo suerte y pillo otra No, 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 no me hace falta otra Vale, un corazón azul No ha estado mal tampoco Pero yo quiero mi sala del tesoro, gracias Eh, puede estar por aquí abajo Madre mía, como odio que me toque un piso tan gordo O sea, porque tiene sala súper ¿Ves? Con los enemigos esto que persiguen es un poco puta Putada Porque como se te pongan Joder Como se pongan entre el incubus Y tú, no tienes huevos a darle O sea, estás jodidísimo ya Porque el incubus te va siguiendo Pero estos bichos van más rápido En plan O sea, como sean más rápidos que tú No puedes Es que no puedes darle Porque No, es que no Y te joden mucho ¿Qué os parece mi explicación? No puedes darle porque No Y así Venga, hombre Colegas Venid Venid a mí Venid a mí Vale Eh, hard Vale, aquí está el amigo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí está Se murió Y haz tu par con los Vale, aquí está el boss Y yo no quiero boss Yo quiero sala del tesoro Me la han dejado por ahí Tirada a la sala del tesoro Me caiguen Vamos a ver Dónde puede estar Tengo los ítems activados ¿No? La interfaz Porque a veces Sí, sí Lo que pasa que No te cuenta el camión Con Ception Ni el Incubus Como objetos Uh, uh, uh ¿Tengo bombas? Sí, una Una bombita Dame el Oh, bien, bien, bien Me gusta, me gusta Leilis me gusta como empieza La verdad Me gustan los ítems que tiene Al empezar Eh Eh Dios Esto era la primera sala ¿No? ¿Derecha? Vaya hijos de Me cago en Oh Esto está bien Esto está bien This is good Damages 1,69 daño Vale, bien, bien, bien Da Da pa bastante Hombre, es que ya Cinco y pico de daño Con el doble Bicho Pega bastante Al boss lo pega Hombre, lo bueno de Leilis Es que contra los bosses Es bastante fuerte Eso sí, es verdad A no ser que te toque Algún boss muy raro Con una movilidad muy rara Y en el boss rush El boss rush con Leilis Es bastante sencillo Llega un momento Que va todo petado O sea, es la tropa ahí Patapum, pan, pum Y me pica la oreja Que por cierto Debería llegar a borrar Si quiero hacer algo Vale Harl, muere Muere Disparo doble Disparo doble Hombre El incubo obviamente Es mejor con personajes Que no estén ciegos ¿No? Como Leilis Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y yo no se puede Mira Me viene bien Bueno, también es suerte ¿No? Pero me viene bien En el caso de que haya Más de un ítem De enlazar el demonio Al piso siguiente Que probablemente consiga Energía Y fermona Bueno No sé yo Si ha sido ward del todo Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uh! Todo de diamante Muy bien, muy bien Molven Molven Vale, lo de la energía Va a estar bien Si vuelvo a pillar otra Porque ya sé cuál es Entonces se puede liar bastante Y me voy a intentar quedar El 2 de diamantes Hasta que Bueno, hasta que Lo pueda usar bien ¡Ve! ¡Joder! ¡Fuck! No, 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 no Que la liamos No, 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 no Que la liamos, chaval Muy difícil latinar bien Con la... Paso de eso Vamos a entrar al arcade ¡Nah! Quiero conseguir ya cositas Porque la verdad es que hace bastante O sea, los primeros runs fueron súper bien Y desbloqueamos un montón de cosas Súper épicas Pero los últimos runs Estamos desbloqueando cosas Obviamente Pero está siendo muy normal Uso Y no me mola, ¿eh? Yo quiero... Quiero epicismo Ah, vale, que no cae a nadie Me llengan, bicho No sé, me he rayado Hostia, esto es un problema Esto es un problemón Vale, ya ¡Va, derl! ¡Uh, uh, uh! Me gusta Pues necesito una bomba Necesito una bomba Pues vamos a entrar al arcade, creo Que las bombas... Ahora mismo una bomba me hace mucho Porque no solo me da el ítem Sino que hay una roca marcada Así que... Yo creo que es bastante worth Intentar al menos entrar al arcade Vale Mira, además hay una máquina de donación Espérate ¿Qué usa antes del diamante? He perdido dos monedas Pero bueno O sea, una moneda De hecho lo tenía que haber usado Antes de abrir la puerta Pero bueno Soy imbécil Y me pasan cosas de imbécil, ¿eh? Gracias Uy, qué susto me ha dado la mosca Bueno Bueno, puedo usar la máquina de donación, ¿eh? Que no me quita probabilidad de salir el demonio Si no me equivoco Joder Hace... Dios Qué manera de tirar toda la pasta Puedo usarla un par de veces ¿En serio? A ver, ni tan mal Pero yo no sé Nada, ¿eh? ¡Nada! Niente Pues necesito una maldita bomba Sí o sí, vaya O eso me tengo que comer los pinchos Para coger el objeto Y eso no me hace ninguna gracia Hostia, esto es horrible darle Porque tienes que pillarlo rápido ¡Me dio! Joder Hostia, bomba Bien Me he gastado todas las monedas Para que hubiese una bomba aquí Me cago en mi vida, tío ¡Aaah! Qué coraje me da esto Bueno, ahora puedo donar un poquito más de cosas Pero bueno A ver ¡Dame! Tu amor Hostia, qué bien Pues vamos a... Vale, me ha dado 0,41 de daño O sea, no Y de repente las lágrimas son enormes, ¿sabes? Puedo darle dos donaciones a la máquina de monedas Pues también De hecho Como probablemente haga un pasto Eso Da igual Porque además me deberían salir más corazones rojos ahora Es que ni voy a coger el de este Porque probablemente haga un pasto y eso Y lo pierda, así que Pues estoy yendo muy lento No sé yo si así voy a conseguir llegar al... Es que ni de coña, tío Llevo casi 10 minutos ¡Vaya sala más fea! ¿Llegaré así al Borrash? Es que no, eh A ver si puedo quitarme de encima Estos bichos molestos Si eso mañana termino de limpiar la sala Dios, que me atrapa Vale Este y otro Una y a la mierda ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A por un boss! ¡Hey, boss! Hostia Que les ha pasado algo raro No, tío No, no, no Menos mal que tengo un montón de vida Pero vaya boss más feo Pero feo, eh Esto es lo que he dicho Me va a perseguir Y va a salir del rango Va a ser muy difícil darle con mi fantasma ¡No, tío! Quita, 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 quita Vale Y ahora pegarle Básicamente Se vuelve un poco loco, ¿vale? Con él Con las lágrimas estas de... De acero Es que lo confunden un poquito Hostia Es que voy a tener 11 minutos Para cruzar 4 pisos, eh Pero me gustaría ir a la Borrash Porque es muy worth Hacérselo con Lily Y además te diviertes un montón, ¿sabes? Si me tocase más bichillo Hombre, ahora Si me apareciese algún incubus O un sucubus Uno diría que no Esto está claro, mira Speedball, que está bastante bien ¡Uh! La cabeza de cabra Esto es lo mejorcito de la vida Vámonos de aquí No tengo nada que hacer, ¿no? No sé No sé Si tengo algo que hacer, paso Cabeza de cabra Venga A correr El modo speedrun activado Ahora sí que puedo pasar incluso de la sala del tesoro Total, no tengo llave Igualmente Si pillo alguna llave así sobrante y tal Pues vale Pero no sé yo Eso sí, necesitaría más velocidad de ataque Gracias Vale Es que aguantan un huevo, tío ¡No lo he matado! Ni creía que sí lo había matado, tío Vale, vale, vale Ese está para un golpe ya Ese también está calentito Vale Vámonos Ya ves Vale, venga Curran Eh, no puedo coger la vida Dios, esto va a ser feo Me cago en todo Que necesito, necesito stats en general Que voy irregular Voy súper justo, tío Y tardo un montón en limpiar los sitios Tres Tres Cuatro Venga, venga, venga Mosca, vale Perfecto Otra llave, macho Me van a obligar Pero es que si encuentro el boss antes No voy a ir a la sala del tesoro De verdad Porque No sé yo Hasta qué punto En serio, tío En serio Podría haberme pasado de todo Podría haber sudado De toda la mierda Bueno, por lo menos Tengo más high priestess Que me puede ayudar mucho, mucho, mucho Contra algún boss O algún enemigo jodido De que vaya a tardar mucho tiempo En matarlo Me cago en mi vida, tío Eso hay Hay que hacerlo así No sé ni por qué la he tirado Me he puesto nervioso En plan ¡Ah! Pero es que esta sala Me han tocado bichos Que aguantan un montón Y tampoco hago tanto daño Ya no solo que no ha Tengo un daño Bueno, que no está mal Pero El problema es Que tengo una velocidad De ataque muy baja Mira, esto está genial Genialísimo, vaya Mira, esta sala No está mal No es tan difícil limpiar Porque las moscas No aguantan tanto Y además Como se vuelven un poco locas Cuando les vas dando así Con Con la puntita Vale, vale Una Otra Y otra Vamos a entrar aquí Que haya algo Muy worth Si no es que No, no No, no Que se puede liar Muy parda Pero es que ya tengo La cabeza de cabra Tampoco es como que Me vaya a salvar El culo ¿Sabes? No sé No creo que me vaya A lo mejor Son cosas súper tochas Pero no me vale la pena Correr el riesgo Ahí está la sala El tesoro Oh No está mal Uf, me baja un poquito La velocidad No sé si me convenía Tampoco Pero bueno Puedo hacer más pastos Y tengo un poquito más de daño Que tampoco está mal Joder Se vuelven loquísimas Cuando les da Todavía nos mato las cacas De un golpe En serio Ostras Pues eso es una putada Y más Con los esquivas Que son con Renta Entra a la tienda Yo creo que no Vamos 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 Dos, tres, cuatro Y a ese Vamos Lentitud Más llaves En serio, tío Ostras Me lo he comido Me lo he comido Con patatas Me lo he comido Con patatas Muere ya Amigo No se muere usted Dios, por fin vos Sal 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 Y pimienta Oh, y me dio el cabrón No sé por qué he dado start Ahí ha sido Me he puesto nervioso Pero venga, venga, venga Fuerte ahí Fuerte, fuerte Fuerte Vamos, vamos, vamos Fuera, fuera, fuera El tío Venga, hombre Esto que es ya Me tengo que dar con un corazón Que no se me olvide Vale, vida Más vida Cógetela, tío Dios, qué lentitud Uah Little Brinson Te quiero Me vas a ayudar un huevo Aparte como disparo doble Me vas a ayudar en más de lo que tú te crees Tengo poquísima vida Pero ahora tengo un Little Brinson Que me va a echar un cable muy gordo Vamos a entrar aquí ¿En serio? Bueno, vale No, tío Vamos, vamos, vamos Espero que Tengo compañeros Un Brinson un poco raro Aparte que sale súper de atrás Pero bueno Por lo menos voy un poquito más rápido Vamos No voy a llegar ni de broma Alborrash Es que ni de broma, tío Ni de blast Estamos aquí ¡Oh, Dios! Esto es el mapa Vamos a donar Vamos a donar así rápido No sé por qué estoy donando Pero bueno Tengo que donar Hay un mapa y no me lo puedo coger Macho Ahora me sale una moneda de 10 Que me cagaría en todo lo que se menea ¡Oh, Dios! Ya me dirás tú ¿Qué hago? Este es el ejemplo Que os he dado antes De estáis jodidos Si os pasa eso Vale, pues no tengo vida O sea Ya me puede salir un abadón o algo así No tengo desbloqueado el abadón Así no me puede salir Es un pedazo de ítem ¡Oh! Balls of Steel Gracias Sigo corriendo como una desgracia ¡Corre! Compañero ¡Corre! Da alta de todo O sea, da alta faño Da alta de todo Da alta de todo Vaya Ya tengo título del vídeo Coño Me pongo nervioso Vamos, vamos, vamos Sal ¿Qué quedes ahí? Está Y yo, está muerto ya No me jodas ¡Oh! Hormona de crecimiento Más daño Y un poquito de velocidad Que no está mal ¡No! Ah, es que me da Bola de carbón Por favor Por lo que más quiera Me da El puto ¡No! Me ha dado dos veces Bola de carbón Bola de carbón Te quiero Voy super mal de todo La, 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 la Da alta O sea, falta tiempo, tío Que le doy a estar sin querer Me pongo muy nervioso ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Estos muertos, por favor Estos muertos Déjenme en paz Black up Uy, qué susto me ha dado Me he estado disparando para abajo Y digo ¡Me muero! ¡Me muero! Pero no He sobrevivido ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Al borde del maldito cañón Al borde, chaval Aguantando como un campeón, tío ¿Me ha dado? ¿Qué me ha dado? Tío, es el montón de mierda ese ¡Ábrete! Demun Llévame Llévame a donde quiera, guapo ¿Qué más que te estoy a reventar? Y no quería reventar eso, pero bueno Se ha reventado solo al final Mejorado un patrón, así que bien Ya no sé ni por dónde viene la gente Izquierda mismo, venga ¡Corre, corre! ¡Corre, Willy, corre! ¡Ve a por la libertad! Menos más que me ha tocado el Little Brimstone Que si no Nada No llego No llego, es que no llego al Borrass, tío Es que no llego ¡No! ¡Sal de una vez! ¡Sal de una vez, tío! ¡Sal de una vez! ¡Wow! ¡Le he dado de milagro! ¿En serio? ¡En serio, tío! Voy a morir Como me des, muero, eh Ya puede ser lo de la sala del tesoro Lo más tochísimo que hay en la galaxia Y me quedo con esto Y me quedo con esto Buah No está mal, eh Y de hecho, aquí había otra Que no voy a poder coger, ¿verdad? Un corazón azul Que me tengo que dejar atrás Oye, que lo de la lengua de Judas Paso, la verdad Espero que no llegue al Borrass Ahora sí, ahora sí que no ¿Qué va a ser? ¿Para la derecha del todo? ¿O para dónde? Es que no sé No, no tengo ni idea, tío Ostras, qué Qué pasada lo del veneno Un poquito antes Hubiese sido crema Y además llego justo al boss con ¿Qué me estás diciendo, tío? Ahora que Ah, no, pero era la tienda del piso anterior No, esta ¡Hijo de puta! Hijo de puta Me quedo sin pacto Me quedo sin pacto, tío Dame vida, dame Me quedo sin pacto Verás tú Bueno Uh, quieto ¿Creéis que llego en un minuto y pico al Borrass? Ni de broma Ni de maldita Ni de broma, tío Ni de broma Falta tiempo Necesito más tiempo Oh, esto está muy bien Esto está muy bien como ha salido Estima que este fuera especial Pero ha salido eso muy bien Taltan muchas cosas en la vida Morís todos Sin que yo haga nada Dios Estoy corriendo como alma que lleva el diablo Sal, sal, sal Como no te he dado, como no le he dado al otro Falta uno, tío Falta uno Ven aquí Derecha Seguro que es para la derecha Lo digo yo Derecha Seguimos derecha Corre Pues no No, no es derecha Abajo No, tío Dejad de hacerme esto Y encima me da vida Encima recochineo Me quedo sin Borrass Diez segundos Vale, se acabó Pues nada Hora de tomarse las cosas Con calma Vamos a intentar la sala esta Y ver si podemos conseguir Aunque no ser Borrass Otras cosas Que bueno Son de más importancia Infestil Esto es una mierda Vamos a la sala del tesoro primero Luego vamos a la sala de la tienda Bueno, voy bien para limpiar salas Por lo menos algo es algo Necesito algo de vida Para ir más seguro La verdad es que voy un poco Ah, cuando mueren los enemigos también dejan pringue verde Es verdad No me acordaba del... Hostia No me hagas esto, amiga No está mal Sobre todo porque lo puedo duplicar luego Pero bueno Hay cosas Vale, pues el boss ya sabemos por dónde va a estar La sala del tesoro en verdad He dicho que no está mal Pero ha sido un poco Meh No vamos a engañar Pero bueno El amigo me ayuda un poco Y ya está ¿Sería dos salas iguales seguidas? Hostia, la biblia Es que paso, eh Me da a mí que paso Ah, voy a donar ¿Qué era esto? ¿Esto será bueno? Muy bien Acabo de quitarme vida Me cago en Tulu ¡Dios! La suerte, amigos míos La suerte, eh Y así es como esta rama va a llegar a su fin Bueno, vamos a ver lo que duro contra mamá Pues no me ha matado Para mi sorpresa Y no me sirve ni Me cojo el fear shot Es que no No me sirve ni nada Es daño yo que se venga Me lo pillo Un poquito de daño más Pero es que me voy a uno de vida Ah, es un suicidio, ¿vale? Pero... Es que no sé qué hacer Estoy en un momento muy complicado de la vida, ¿vale? Déjame en paz Estoy pasando bastante regular ¿Por qué no decirlo? Muere Morite Boludo Uff Ayúdame Porque mi casa está sucia Ayúdame Porque mi utero está sucio Ayúdame Yo tengo muchos que eres seres Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck Dios el gurdí Te quiero ¿Qué es? Hostia, chaval Me ha salvado Ah Vamos a ir Ah ¿En serio? ¡Hostias! ¿Qué me estás comentando? ¿En serio? ¿Y la mano izquierda qué? ¿Bien o no bien? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Bueno, la verdad es que daño Daño tengo Para que nos vamos a quejar tampoco Sería quejarse de vicio Y no solo daño Sino que el brincho en contra de este boss, por ejemplo Que no tiene más de cierto rango Está roto Más vida Venga, venga, venga Todavía estamos a tiempo ¡Dale la vuelta a la partida! Y la partida Se pone interesante De repente Festi El juego I can see forever Pues Tanto que puedes See forever Vamos a dar una vuelta Vamos a pillar esto Aunque sea Back trip Una polla Y range up Vale, eso sí me viene Me viene bastante bien De hecho Y la otra está aquí Qué bien Pues nada Bueno, no es tampoco El fin del mundo A no ser que me dé Entonces sería una putada Vale Eh, nada interesante entonces Bueno Pues vámonos Pero por lo menos ya la tengo No, solo me sirve para este piso Es cierto No son las gafas Pero bueno Eh, marchémonos de aquí Vamos No vamos tan mal Han venido bien Esos dos ítems Y sobre todo La sombra de Judas Puede favorecerme mucho Porque el veneno Creo que hace X porcentaje de mi daño Puede ser Si tengo más daño Hace más daño Entonces cuanto más daño pille Mejor Más se puede Más parda se puede liar ¿No? Vale Corazoncitos rojos Todos los que tú quieras Tío A ver si te bloqueo O sea No, a ver si te bloqueo No A ver si me sale el dar boom Que no No me sale, tío Poco a poco Con mucha calma Eso es una mierda Muy gorda ¿Para qué nos vamos a engañar? Déjenme en paz ¿Tú por qué me sigues, amigo? ¡Oh! Gracias Me acabas de dar bombitas A montones, además Lo rojo Lo rojo Pega Es que joder Es que es difícil de ver ¿Vale? A veces A veces es un poquito difícil de ver Y también También ¿Vale? Es que soy un poco subnormal Pero eso me lo perdonáis ¿Verdad? Madre mía Así da gusto ¿Qué? What the fuck ¿Qué acaba de pasar? ¿Se ha teletransportado? ¿Soy consciente que ahora mismo cualquier rocecito me mata? Porque yo sí Y no mola Falta un tonto invisible Ahí está Una moneda Un monedo Un monedo Un monedo Dios Lo del tóxico Lo que me está ayudando Es que me está haciendo todo el carrito Porque si no fuese por el tóxico No creo que pudiese salir con vida tan fácilmente de las salas ¿Y estos van a morir solos? ¿O voy a tener que liarla? Hijo de puta Esto normalmente no hacen nada Pero en esta sala en concreto Te dan un poco bastante por culo ¿Usted cruce los cables? Vale ¿Qué paso de las monedas ya? Vamos a romper esto Tranquilamente No hay prisa Todos muertos, eh Todos muertos Con mucha tranquilidad No hay que Ponerse Nervioso Vale Pues voy contra un corazón de vida Contra el tipo este Que no sé yo Cómo lo veis vosotros A mí no me hace mucha gracia El tema Pero bueno Pues nada, amigo Voy con todo lo que puedo Que tú lo sepas Que luego voy a tener más daño Así que ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Hijo de puta Y encima Mirad lo que me ha activado, tío Sombra de Judas Ya, ¿no? Sí, sombra de Judas Pues necesitamos Cargar esto, eh Dame Necesito cargar esta mierda, tío Hostia No 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 Esa es la secreta Esto está Un poco Mal O sea Regularcillo Tampoco es la secreta Ahí Lo estoy pasando muy mal, amigo Muy mal Muy bien Tengo tres de suerte ¿Y qué? Pues nada Sala grande Y esperemos que detrás de la sala grande Haya otra cosa Porque si no Y aquí Vamos a entrar al arcade Vamos a entrar al arcade Vamos a entrar al arcade Cada vez que ocurre Va a ocurrir varias cosas Esta gente se vaya a la mierda Vale Parte 1 Parte 2 Es que no me dan nada Son unos hijos de Hay que hacerla remontada Hay que hacerla como se pueda, tío No podemos caer tan fácil aquí, eh Llevamos Judas Que con Judas no sé hasta dónde tengo completado Pero bueno Ya por lo menos Vale Ah, pues no hay más salas Pues vale Pues me voy a quedar a una De... Bueno En fin Vamos a tirar para allá Y lo que sea Lo que sea Dios, es que me ha faltado nada Para matar al corazón Macho Estaba casi muerto ya Ahora tengo el doble de daño Pero de que me sirve tener el doble de daño Si es que hago lo mismo que antes Porque tengo la mitad de personaje Y no he encontrado la sala super secreta Pero de todas formas La sala super secreta No creo que vaya a explorarte magia A un enemigo, ¿sabes? En la sala secreta Si que puede salir grid Creo O sea Un super grid Bueno, cristán bien Que cojones Vale, vale, vale Que se mate solo Vamos a ver cómo hacemos esto Que tampoco tengo que me proteja Y entonces tampoco mola eso ¿Cómo he esquivado? ¿Cómo he esquivado ahí? No lo sé ¿Cómo he esquivado? Que alguien me explique Por favor Vamos a por Satán Ya hemos hecho esto Que ya lo habíamos hecho con Judas Es una pena Porque no me va a contar con Lilith Pero ya que estamos Vamos a por Satán Y si consigamos matar a Satán Pues mira La percha Es verdad Por derrotar otra vez el corazón Que bueno Un logro al menos Venga Pero ya está solo uno, tío Esa es la pequeña pega Vale, ya va Uno ¡Uh! ¡Muere, muere, muere! Vale A ver A ver, Satán No sé cómo lo haré Si pillo algo de vida Podría hacerlo bien Si no, pues ya veremos Vamos a tirar esto por allí ¡Harl! ¡Uh! Hostia, me la juego ¡Uh! Si hubiese cogido la bola de pelo En su momento, tío Si hubiese cogido la maldita bola de pelo En su momento Que lo piensas Y molesta Porque ahora sería Guppy Pero bueno, venga Cuidado tú Que el boss este Más fácil Imposible Pero si según lo van matando Va dejando mierdecilla ¿Qué mata más? Hostia, estos son Uno asqueroso, tío Creo que he matado a dos, ¿no? Vale Hostia Qué mala pata de boss Que me ha salido aquí Vale Estoy callado Pero porque estoy súper concentrado ¿Vale? Me vais a disculpar Hostia, es que voy a tener que llegar a Satán ¡No, tío! No me... Bastardes Me da, me da, me da ¡Uh! ¡Salid ya! ¡Salid ya! ¡Vaya! ¡Me va a decir los paridos! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! Yo qué sé, tío Hubiera matado a Satán por lo menos Y hubiese conseguido otro trozo del poder hoy Se ha intentado Se ha intentado Pero ha sido difícil ¡Joder! Cómo ha estado el RAM Estoy hasta sudando En fin Ya sabéis que Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y un comentario Y nada Por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo ¡DeathPixel! ¡Cierro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!